hola cómo estás que tengas un excelente día hoy vamos a hablar del tema de los azúcares que traen los alimentos por ejemplo este hace yo no le había puesto atención a este tipo de temas porque pues realmente también soy de las personas que siempre anda diciendo que de algo me de morir pues hay que comer lo que uno le gusta para disfrutarlo pero haciendo la tarea con uno de mis hijos me di cuenta de que es un tema muy delicado es un tema que si hay que tomarse a veces en cuenta porque realmente pues las cosas que hoy estamos consumiendo ya no son como antes que eran casi casi naturales hoy en día ya traen muchos conservadores traen muchos químicos traen muchos azúcares que realmente pues estamos metiendo no solamente a nuestros cuerpos sino a los cuerpos de nuestros hijos o hijas y pues que creo que es lo que más nos debe de preocupar que ellos lleven una alimentación pues se puede decir equilibrada por ejemplo este en la tarea que le ayudé a él este se trataba exactamente de eso como estar este viendo los jugos que unas marcas según muy muy buenas pues solamente dicen que traen jugo natural cuando realmente no traen nada de jugo o solamente trae un porcentaje demasiado bajo de jugo natural entonces este pues todas estas marcas que son muy comercializadas pues realmente nos están en cierta forma envenenando porque traen demasiado azúcares traen demasiado conservadores y muy poco jugo están muy sabrosas es muy cierto pero también es hay que ponerle atención a lo que estamos consumiendo o no nosotros sino a nuestros hijos saber bien que le estamos dando de beber o de comer por ejemplo este en este vídeo venía acerca de jugos que decían que eran 100% naturales y una vez más esta persona o que se especializa este en ese tipo de productos pues nos hace ver cómo es que estas que estas características las podemos encontrar por ejemplo este voy a dar así como una especie de resumen sobre un producto x este donde donde nos dice por ejemplo aquí pues aquí traigo un un carlos quinto en polvo este aquí en este nos dice una cierta información y en esta información pues nos da lo primerito que es este la etiqueta exceso de azúcar exceso de azúcares el exceso de azúcares este yo en lo personal pues siempre que veía esos sellos decías a qué qué tonterías se le ponen a estos sellos pero hoy que soy padre y que pues me pongo a pensar está cerca de todo lo que están consumiendo pues si me pongo a leer un poco más detalladamente por ejemplo en este en este producto la persona que está pues capacitada para hacer ese tipo de actos y nos comenta que aquí en los en las etiquetas viene por ejemplo los ingredientes los ingredientes siempre van a venir del primerito es lo que más contiene hasta el final de la lista que es lo que menos contiene por ejemplo voy a ver si se alcanza a ver bueno el detalle de que los ingredientes principales que trae este son los azúcares añadidos que es la azúcar el coco en polvo lecicina de soya saborizantes artificiales y sal yodada contiene lecitina de soya puede contener leche y es lo que trae este producto entonces que nos da a entender este producto que lo primerito que trae es azúcar demasiada azúcar y ya de ahí esté el coco en polvo que viene siendo el saborizante lo que le está dando este pues está esta esencia de sabor bien bien sabroso al carlos quinto en polvo pero este es algo solamente para para como un ejemplo pero realmente es este producto lo puedo decir que es un poco más nutritivo a otros que empezaron a estar señalizando no solamente jugos refrescos esta persona este se dedica a estar analizando varios productos que consumimos diariamente y que nosotros no nos ponemos a leer eso detalladamente entonces también es importante que uno mismo como padres haga la tarea con sus hijos porque va descubriendo cada cosa que ni uno mismo piensa que pueden estar pasando por ejemplo pues yo de hoy en adelante pues trato de estar siempre procurando este darle lo mejor claro tampoco hay que ser de que oye sabes que ya no vas a consumir esto ya no te voy a comprar este refresco ya no te voy a comprar este jugo ya no no se trata de eso sino de saber controlar lo que están consumiendo nuestros hijos o hijas y de una forma estarles tratando de dar una buena alimentación a balancearles porque igual el azúcar también es muy bueno en exceso es dañino entonces este pues es más que nada este comentario que les hago de que hice la tarea con uno de mis hijos y que descubrí un nuevo tema que el cual me valía me valía cacahuate de saber un poco más de esto pero me metí un poco más de lleno y realmente descubres cosas muy importantes así que aguas con lo que consumimos con lo que estamos bebiendo con lo que estamos comiendo porque realmente es muy dañino y pues más para nuestros hijos o hijas así que como antes ya lo he dicho nada en exceso todo con medida bye